Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Breath of the Wild Estamos en la torre de la llanura, vamos a por Ganon ya tenemos casi todos los recuerdos, el último nos resta dentro del castillo así que ponemos rumbo hacia el final del juego o hacia el final de la historia del juego hay muchas cosas que hacer todavía dentro de Hyrule apuntándonos, entramos en zona peligrosa supongo que las flechas ancestrales que llevo ahora mismo no se cuantas son suficientes para poder entrar en el castillo tranquilamente sin ningún problema siempre que haya árboles, intentad ir allá arriba vamos a pasar de los chuchu estos y vamos a entrenarnos lo menos posible el tiempo lo menos posible expuesto aquí en la pradera de momento tranquilo ¿no? si había algunos guardianes por ahí atrás pero esperaba mucho más movimiento por aquí aquí la flor de la princesa y ahí empiezan ya los guardianes aéreos un santuario cerca, pues ese santuario nos iría muy bien en caso de... de hacer un segundo intento de llegada al castillo voy a tener ya medio recorrido hecho así que si puedo encontrarlo mejor que mejor hay un guardian este está desactivado pero no se si se activará de un momento a otro y ahí está la muralla del castillo ya este me está apuntando vamos a tener que subir esta pequeña montaña pequeñas rocas y ahí hay un tentáculo de otro guardián ¿eh? si hay algo adentro... no bueno pues ahí está el castillo la verdad que eso sería toda la ciudad la espada todavía no está al poder de 30 así que voy a cambiarla pero todavía no está activa entonces se va a deteriorar antes de llegar al castillo no me conviene que la espada llegue en el tiempo de espera allí está el santuario aquí hay un guardián está lejos bastante lejos todavía más que nada tengo que pasar hasta el foso del castillo ahora mismo estaría entrando en la ciudad vamos a Santuario me enfocan, me enfocan, me enfocan me enfocan me enfocan me enfocan me enfocan va por la izquierda mira uy el clan llega encima vamos a ver el campillo de Tiyuk lo dejamos activado ya vendremos posterior a a derrotar a Ganon Voy a desbloquearlo, otra vez lo metemos a la ruleta, que no da mejor pista al final. 12 flechas ancestrales llevo. La espada muestra también se equipa. Poder 60 contra los guardianes. Si esto me pone muchas pegas, pues va a un rato. Le voy a dar un lateral. Quitao. La evitada. Y ahora ya esta. El vinado. Evidentemente cogemos todo lo que suelta. Ahí esta. Y proseguimos el camino. Deposito de agua. Esa losa tiene pinta de moverse. Hay un cofre abajo. Aquí también. Vamos a ver qué tiene. Una rupia plateada. 100 rupias. Yo porque estamos escasos en las rupias. La verdad es que preparándonos para el minagaron y demás. Nos hemos dejado por que el barbus y 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 el barbus. Está un poco vacío. Ya sabéis. Hay que paralizar. Para desplazar. La espada maestra ha sido lo más correcto para hacer esto. Si. Suficiente. Ahora nos ha salido al fondo. No hay que verlo. Ya sabéis. Necesitamos el barbus y el barbus. Vemos que tiene. El cofre en el barbus. ¡Flechas bomba! Bueno, está bien. Está la espada jodía. Esperemos que al llegar al sitio se arreca un poco a poco. Vamos a acercarnos más. y voy a cambiar las flechas normales, por si veo a un enemigo que no sea él, que por error le hace la flecha ancestral y empieza la música. Este escudo que veis, creo que no ha llegado a aparecer en ningún vídeo de cómo conseguirlo. Lo conseguí en el coliseo, donde hay varios enemigos extremadamente fuertes. Hay un centaleón, no llegué a eliminarlo, pero hay armas reales y este escudo lo consigue allí y lo guardé para esta hazaña, de alguna manera decirlo, ya que no he encontrado el escudo iliano, que en teoría, según rumores, no tengo ciencia cierta porque no lo he conseguido, está dentro del castillo. Si hoy lo conseguimos mejor que mejor, pero no es el objetivo, ya haremos una incursión, en todo caso a por el escudo, que evidentemente es uno de los objetivos, conseguir toda la indumentaria de los anteriores Zelda, el escudiriano, las ropas verdes y atención a animación. Bueno, pues ahí tenemos a Ganon y en el resplandor es Zelda, que sigue luchando por el que está pasando con él, desde hace 100 años. Castillo de Diruble, bueno, ya tenemos el mapa del castillo, como veis, ya nos marca directamente ese mapa y empieza la musiqueta buena. Muy épico para recordar todos estos momentos. ¡Buestia! Aquí puedo lanzar una bomba. Un cofre que hay que esconder. Rupia plateada. Muy bien, esto nos va genial. Vamos a escalar. Hay que tener mucho cuidado, seguramente que los guardianes que haya sean más numerosos que en la campiña. No sé, ahí podemos ver en la torre esa, a la derecha, que hay uno y que no me ve, vamos, por poco. Bien, estamos aquí. Sé que el recuerdo de Zelda queda por la parte izquierda del castillo, por eso me he internado por aquí. Supongo que es ese torreón que hay ahí a la izquierda, justo un poquito antes de la gran sala, que es ahí donde se encuentra el recuerdo. Estoy muy seguro, así que poco a poco vamos a ir descubriendo que hay una brecha en el muro. Voy a aprovecharla. Si no me ven ninguno de estos dos guardianes, el del guardián de la torreta, que parece que me está enfocando ya. Sí, sí. Me la ha fastidiado. Volvemos a repetir. Esperemos que esta vez estén hacia el otro lado y darnos prisa. Porque si corrías hacia esa brecha en ese momento justo, pues, ahora el otro, ¿sabes? Bueno, no. Ahora recuperamos el vigor y ahora sí. Tengo que tirar, tengo que tirar porque me estoy cansando. Mira, ahora, ahora. Somos el de Revali. Genial. Lleamos hasta la parte alta de las torres, del castillo, y aquí hay otro guardián. Bueno, bueno, ¿cómo está esto? Vamos a ver. Ahí está el guardián. Yo tengo que ir hacia arriba. Se ha detenido. Si sigo la espada maestra con dos golpes. Claro, si la espada maestra... Vamos a coger la flecha ancestral, por si acaso. No sé si eliminarlo ya y librarnos de él. 1500 de vida que tiene. Bueno, aquí apuntar al ojo era muy fácil, evidentemente. Bueno, pues este guardián de la torreta lo eliminamos. Cogemos los ejes y encranajes ancestrales. Y empieza a llover. Ostras, me están enfocando ya. ¿Qué hay? ¿No hay nada? La música es bestial, eh. O sea, lo mejor he escuchado en Zelda, pero vamos. En años. Ya la música final de Wind Waker me pareció impresionante, la verdad. Wind Waker me encanta. Es mi Zelda favorito, como sabéis. No sé si este algún momento acabará cambiando ese pensamiento, pero está muy complicado. Ya subiré un vídeo explicando que me ha parecido si he empezado de Wild. La verdad que es un Zelda tremendo. Pero hay puntos que yo creo que por despiste o... Por despiste. Hostia, aquí lo tengo complicado, eh. No sé dónde me estoy cayendo, pero... Usa mi poder cuando lo necesites. La necesitaré, la necesitaré. Pues... No sé si por tema de... No sé, es un mundo demasiado extenso. Y para mí, el juego, la verdad... En modo historia, es demasiado corto. Entiendo que hay un montón de cosas por hacer y demás. Yo hubiera buscado una historia un poco más profunda. No sé cómo será este final. Realmente, hasta pasarlo, pues no podemos opinar. La ciencia cierta de cómo es el juego. Pero vamos, siendo este el final lo más claro. A no ser que hubiera luego una segunda parte. Pues... Es que no voy a llegar con la maldita lluvia. Voy a lanzarme hacia el saliente. Uf, y con suerte he llegado, eh. Voy a tener que usar otra vez el poder. Y a ver si llego hasta otro punto. Ahí sí que llego. Vamos al salto posible. Ese guardián lo vamos a tener que eliminar. Sí o sí. Porque nos va a fastidiar la vida. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buah! Menos nueve caídas en este patio. Vamos a comer algo, eh. Llego con 18 corazones. Por si os preguntáis con cuántos corazones. La primera barra tiene 15 y la de abajo tiene 3. Como veis, el máximo parece que son 30. Y supongo que después de pasarme el juego, pues continuaré. Avanzando, completando todos los santuarios para conseguir el máximo número de vigor y de corazones. Bueno, pues estamos más cerca del mapa entero. Ya tengo aquí esta torre de aquí a la izquierda. Esa es la de torre de... Donde se encontraría el recuerdo. Vemos que ese... Ese alimento que me he tomado me da un poquito extra de vigor. Ese de círculo... Semicírculo amarillo. ¿Veis? Ese semicírculo lo utilizaré cuando se acabe mi... El círculo verde completo. Pero solo de un ruso. Evidentemente se lo volverá a recuperar. Si hay un sprint ahora, máximo... Pues se agotaría. Ahí hay otro... Guardián. Torreta. Esto es la escalera. Y a ver... Está cayendo una buena, eh. En el castillo. Parece que va a salir el sol luego, pero no estoy yo muy seguro. Bueno, pues... Directo al ojo. Otro eliminado. Se nos van acabando las flechas. Habrá que tener cuidado también de no... Malgastarlas. Y vamos hacia arriba. Ahí hay un pasillo. Un pasadizo. Un puente griega. Hacia la torre. Ojito, 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 ojito. Bueno, es un moblin. Este es factible. Llevo una espada negra. Parece de mutocha. No, no sé yo si... Si pelear con él. La espada maestra está debilitada. Pues ya te puedes componer, chica, porque... Ahora mismo te necesito, pero bien. Vamos a enfrentarnos a él. A ver, está tranquilo. Voy a lanzar una flecha bomba, ¿no? Si lo debilito un poco, o me lo cargo de una. Bueno, a una no, pero a la segunda sí. Aquí vamos los ancestrales otra vez. Aposentos de celda. Genial. Recogemos todos los objetos. Unas flechas de madera. Genial. Aquí una chimenea con telarañas. Hay un arco ahí arriba. Si lanzo algo. Aire, no. El palo este se lo lanzo. No cae. Espera. Para esto. No llego. No había pensado ahí. Perdonad. Un soliman. Es un escudo metálico. A ver. Voy a descartar alguno. Este mismo. Fuera. Y cojo el nuevo. Arco de la guardia. Arco elaborado por los Sheikas para acabar con el cataclismo. Genial. Bueno. La Ramón la dejo ahí. Evidentemente no voy a pelearme. Aquí está la cama de celda. El armario. Su cómoda. Sus cosas. Sus libros. Que le encantaba. Y aquí. El cambiador y demás. Pero aquí no parece que tengamos ningún objeto más valioso. Esto está destrozado. Como podemos pasar. Bueno. Pues. Vamos por la escalera esta. A ver. Aquí no hay nada. Está destrozado. Oh. Un coloc. Me has pillado. Es esto, es las criaturas, esto tiene el castillo, me da lugar, uff, va a estar difícil esto de, uy, uy, un guardián de estos, esto va a complicar la vida, a ver, ahora sí, aquí hay escaleras, aquí está el recuerdo, genial, vamos a completar así, ahora sí, los 12 recuerdos de la princesa Zelda, a ver, ahora sí, los 12 recuerdos de la princesa Zelda, por fin, ya tenemos el conocimiento suficiente para controlarlos, así pronto lo sabremos todos sobre los guardianes y las bestias divinas, en el caso de que Ganon logre despertar, estaremos preparados para enfrentarnos a él, ¿qué hacéis vosotros dos aquí? Observamos a los guardianes, padre, comprender esta tecnología ancestral no será de gran ayuda para detener el cataclismo, Ya lo sé, sé muy bien que esta tecnología es esencial para el futuro de Hyrule, pero diría que la princesa del reino tiene otros asuntos más importantes que atender, sé más responsable, no puedes huir de tus obligaciones eternamente, Zelda. No huyo, padre, hace solo unos días que acudí a la Fuente del Valor a meditar, hago lo que puedo. Lo único que te pido es disciplina, deja de perder el tiempo en investigaciones y céntrate en tu deber, ¿O acaso crees que existe otro modo de despertar tu poder? No es eso, pero es cierto que no puedo hacer más, necesito sentirme útil, por eso quiero ayudar con lo que sea posible por el momento. Basta de excusas, harás lo que te diga. A partir de hoy, meditar en las fuentes será tu único cometido. Te prohíbo que sigas estudiando esas máquinas. Eres consciente de todo lo que dicen sobre ti nuestros súbditos a tus espaldas. Que eres una irresponsable y que no eres una digna heredera. Demuéstrales a todos que están equivocados. ¿Entendido? Sí, padre. Bueno, pues completados. Ahora sí. Ya veis. Marca todo la... La marca de la cinemática ya. Y ahora el único objetivo que tenemos es Ganon. Laboratorio de Zelda. Princesa de la Calma. La flor de la princesa. Aquí, el cuaderno de Zelda. Me he entristado con Impa, miembro de la tribu Sheikah, para empezar a investigar las reliquias a fondo. Impa me ha presentado a Prunia y Rockbear. Se forman parte de la tribu Sheikah. Mañana los compañeros visitan en unas excavaciones. Necesitamos encontrar cuanto antes las reliquias que nos ayuden a controlar la piedra guía. Hemos descubierto una reliquia de piedra que podríamos utilizar para controlar la piedra guía. Es un objeto rectangular de tamaño manejable, repleto de inscripciones Sheikah. Está fabricada con un material desconocido, aunque podría ser el mismo que usó para construir santuarios. Y pina que debería quedármela por el momento. Espero que nos ayude a avanzar con la investigación. Hemos decidido darle el nombre a la reliquia que encontramos. A partir de ahora se llamará Piedra Sheikah. En los registros que hemos encontrado hasta ahora no parece haber ninguna mención al nombre de este objeto. Sin embargo, Prunia cree que como es una piedra de fabricación Sheikah, tiene sentido llamarlo Piedra Sheikah. La verdad es que no me parece un nombre demasiado original. Hemos logrado que la piedra Sheikah recupere parte de la funcionalidad. Este objeto de piedra real parece capaz de generar imágenes representativas. A diferencia de las imágenes generadas a mano, la piedra parece capturar momentos de la vida real. Me parecen increíbles los avances de esta piedra, pero aún así creo que esto no está todo. Parece que la piedra Sheikah debe ser capaz de controlar la piedra guía. Debemos seguir avanzando en la investigación cuanto antes. Hemos instruido a los elegidos para que aprendan a controlar las bestias divinas. No debería me parecer sorprendido tanto que Mifah fue capaz de manejar los controles sin cometer ningún error. A Drupal le costó un poco más al principio, pero Urbosa y Revalu parecen entenderse bien con sus bestias. Creo que al fin podemos ver la luz al final del túnel. Todavía hay esperanza en nuestra lucha contra el cataclismo. No debería conseguir gran parte de los guardianes que desenterramos vuelvan a funcionar. De todas formas, aún nos quedan muchos por encontrar. Los registros mencionan un gran número de guardianes así como tipos diferentes. Todo apunta a que están almacenadas en las cinco grandes columnas que se encuentran bajo el castillo. Aunque hemos buscado las columnas sin descanso, no hemos logrado encontrarlas todavía. Suponemos que están enterradas en lugares muy profundos. Quizás diseñaron para este caso de inmediato en detectar la presencia de Ganon. La medición para intentar acceder a las múltiples reglas que hemos logrado no avanza. Según los registros, estas reglas son lugares de entrenamiento de la héroe que debía poner fin al cataclismo. Pero el mecanismo que sirve para activarlas está siendo todo un misterio. La teoría de Puprune es que la piedra Sheikah es la clave para conseguirla y yo comparto su opinión. Lo malo es que no parece responder a los experimentos que hemos realizado. Por eso no quiere decir que debamos darnos por vencidos. Debemos seguir investigados en el modo de plantearle cara al cataclismo cueste lo que cueste. He hablado con Puprune sobre el santuario y la construcción que subimos recientemente. Tal y como pensamos, es un lugar que fue concedido a un punto de atención médica y posee poderes curativos. También dispone de una función que permite pasear durante un largo tiempo mientras se lleva al cabo la cura. Cuesta que re que el cataclismo que se produjo hace 10.000 años fuese tan grave como para requerir algo así. Pero sí es cierto que no me quedaré tranquila hasta que lo logremos y que este lugar vuelva a funcionar. Reza para que ganes y vuelva a manifestarse y no tengamos que recurrir al santuario de la vida. Bueno, pues esto parece ser todo el diario de aquí de avances de la princesa. Vamos a continuar. Aquí parece que no tengamos ningún objeto más de valor. A ver, que hay un guardián por ahí fuera. Voy a partir este castillo en dos capítulos. Este va a ser el primero. El segundo será el punto final, supongo, del juego. Espero que os esté gustando. Ya sabéis, si queréis ver el final, esperar al próximo capítulo. Ya sabéis, os pido un like, suscribiros al canal sobre todo y comentar el vídeo. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video